¿Te has preguntado qué es la fotografía? ¿De dónde vienen las imágenes? ¿Te has detenido a observar cómo entra el sol por tu ventana? La palabra fotografía viene de las raíces griegas phos, que significa luz, más graph, igual a rayar, dibujar o escribir. Así que podemos traducirlo como escribir con luz. Suena mágico, ¿no? Bueno, hace ya casi 200 años que se dio a conocer la primera fotografía realizada por un señor llamado Nicephore Nieps. Fue realizada con una cámara oscura y una placa de peltre, una caja con un pequeño orificio que permitía el paso de la luz. Y luego de 8 horas de haberse expuesto a la luz del sol y fijado la imagen con aceite de lavanda, ¡voilá! Se había hecho la foto, ¡imagínate! Adivina qué, las cámaras están hechas con los mismos mecanismos que nuestros ojos y nuestro cerebro. La pupila hace la función del diafragma, permite el paso de la luz. El cristalino es como un lente, nos permite enfocar objetos de cerca o de lejos. La imagen llega de forma invertida, sí, así como lo oyes. Percibimos el mundo de cabeza y nuestro cerebro se encarga de voltearlo. Y luego almacenas las imágenes como recuerdos, así como el sensor de la cámara y la memoria SD. En esta cápsula vamos a hacer un ejercicio de observación, así es como inicia una fotografía. Necesitarás una caja de cartón que tengas en casa. También ocuparás tijeras, cúter, una regla, lápiz y plumones o pintura para decorar. Primero, desarma la caja y quédate con una de las tapas grandes, del tamaño de una hoja carta aproximadamente. Marca con el lápiz el centro de la caja por ambos lados, largo y ancho. Y al centro, traza un rectángulo de 6 x 4 centímetros. Píntalo del color que más te guste y listo, ya tenemos nuestro visor. Ejercicio Recorre tu casa haciendo pruebas con el marco. Mira a través del visor. Así es como se ve a través de una cámara. ¿Qué notas al alejar y acercar el marco de tu cara? ¿Puedes notar cómo caben más cosas o menos dentro del visor? A esto se le llama encuadre. Esto hace un fotógrafo al tomar la cámara, se acerca y se aleja del objeto y decide si en su foto quiere incluir todos los elementos o solo algunos. Escribe en una hoja de papel tres fotos que hayas tomado con tu marco. Cuéntale a tu familia. ¿Qué viste a través de él? Invítalos a observar el mundo a través del pequeño recuadro. ¡Nos vemos en la siguiente cápsula! ¡Prepara todos tus sentidos!